Una experiencia muy bonita, una experiencia muy hermosa y única para mí. Logré ser campeona del mundo, nada, esto es para mi Barranca Bermeja, para mi Colombia y estoy demasiado orgullosa de poder haber dejado a Colombia en lo más alto del podio. Creo que no hubo ningún momento difícil, creo que estaba muy enchufada, estaba muy concentrada en lo mío, en hacer lo mío, lo disfrutó al máximo y creo que eso fue lo que me impulsó para poder ser campeona del mundo. Creo que sin su apoyo esto no hubiera sido posible, sin cada granito de arena de cada persona que hizo parte de mi proceso durante todos estos años no hubiera sido posible mi sueño. Quiero agradecerles de todo corazón, con toda mi alma, les agradezco por todo su amor, por todo su cariño y por su ayuda incondicional. Gracias.